Es que eres muy malo, tío Es que eres muy malo, va a ser el grupo de chicas Mira, incluso Liliana y yo tenemos el mismo fondo Ale Uy, al final matamos a uno Tira escarchas Y es que no puedo llevar nada A ver A ver, cuéntame Liliana un poquito de ti ¿Qué es lo que tienes? Ah, vale, ya es un bardo, es un pícaro, pero va de bardo Y es arquera Ah, pues muy bien Pues ya tenemos dos arqueros Solo tenemos dos arqueros Me hubiera venido genial Poder tener a Liliana de batidora No, quiero decir de... De fin, de cuerpo a cuerpo Pero bueno Se quedará de cuerpo a cuerpo, de momento A ver, Barlin Ay, vale, menos mal Enséñame lo que tienes, anda Porque yo tengo un montonazo de cosas para vender Así que Yermo de comandante Fuera Guanteletes de cuero tachonado Guanteletes de escama Intermedios Cota de malla Laminada Laminada Curado Este por aquí Cota de malla Tengo dos, te las vendo Es que vamos, tenía un montón de armaduras encima Templario También fuera Y a ver Las armas Hacha Hacha de batalla Larga De engendro tenebroso El mazo El arco largo Aquí Ballesta Voy a vender Una Bastón de engendro tenebroso No sé si este Será mejor que el que tiene Morrigan Ahora lo veré Juramento de los guardas No tenía como un montonazo de pieles Exacto Aquí pieles Un montón Fuera Jarrón bonito Granate Una gema de color sangre De un rojo tan oscuro Que casi parece negro Fuera Feldespato también A ver, espérate Esa piedra sin cortar Es de color miel Fuera Malakita Fuera Amatista Topacio Y ya está Mira, al menos se nos ha quedado un poquito El inventario un poquito más Más agradable A ver Liliana Tú Tú puedes hacer No puedes hacer trampas No puedes hacer nada, Liliana No puedes hacer nada A ver Solo tienes ropa Pues vamos a vestirte Con una armadura Botas de cuero Botas ligeras De cuero tachonado Vale, venga Te pongo estas Que son mejores Guanteletes Guanteletes Aquí El casco Ale Pues ya estamos Y ahora Solo tienes la daga encantada Bueno Vale Te lo dejo ahí Te voy a poner la ponzoña Ponzoña concentrada Ahí Estupendo Debería empezar a hacer el tema de la Sí Las chicas son guerreras Totalmente Pero necesito a alguien que Que soporte los golpes A ver, te has quedado sin comida Hostia Y el mercador se está saliendo Con la soya Veré lo que puedo hacer Con el mercador Ok Enseñame lo que tienes Y así te vendo Todo lo demás A ver Tengo un montón de cosas Como el resuelto De 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 la trampa Y en verdad Yo no soy tampoco Mucho de trampas El arco largo La ballesta También fuera Porque pesa mucho Esta también Túnica de la capilla Y diría que ya Uy, ya tengo 10 Vale Cataplasmas Todos Los voy a poner todos aquí Ay, dime que tienes Que tienes frascos Cerveza Regalo Anillo de oro brillante Son regalitos Regalitos para los Para los amigos Pero no tienes frascos Bueno Pues nada Compro esto Compro esto Y compro esto ¿Tienes algo más? Diría que no Pintura de guerra De la vanguardia Destreza Requiere dolor No se puede equipar El objeto En este personaje Pues que es muy caro Es muy, muy, muy caro Luego me dice Me dice Que el otro También es caro Y yo Joder Pero es que sois caros Todos A ver Los frascos Ah, mira Están aquí Los frascos Pues venga Voy a comprarme Tampoco nos babamos locos Vamos a comprar esto Vale No Vamos a hacer Esto Comida de Mavari Podemos hacer la comida Para el Mavari La comida es otro misterio Le devuelve al animal Una pequeña cantidad De salud y vigor Y cura Una de sus heridas Oye, pues Pues Lo mismo Ahí Tal cual Polvo de lirio Bueno Pues Cataplasma menor Vamos a hacer Un montón De cataplasmas Y así No No me tengo Que tampoco Ahí Voy a dejarme Con cinco Y esto aquí Vale Ahora puedo coger Todo esto A ver Paso Paso Y arramblo con todo ¿Eh? ¿Qué tengo que vender? Champiñón de las profundidades Un montón de sacos Raíz elfica Vaya miseria Cocinera Ok Chico vagabundo Pobrecillo ¿Puedo hablar con el bardo De aquí arriba? A ver Ok Pero es que no te veo Ni siquiera coger el instrumento Chica Ahora hablaré con el tabernero Vamos fuera primero Y vamos a ir tanteando un poco Todo lo que nos hemos ido dejando atrás Porque no tenía suficiente espacio Y también vamos a buscar Al comerciante este Que decía que Que decía que Le está quitando Está quitando género O que lo está Le ha comprado género Y ahora lo está vendiendo A un precio desorbitado Mira Armadura de cuero Y esto por aquí Hay un saco Y un montón de cosas también Un hacha Minero Gallinas A tutiplen Vale Champiñón de las profundidades Raíz elfica No podemos hablar con las gallinas Por si cabía la duda Vale Refugiado Tengo frío Eso no me gusta Ahí Ahora Todo el mundo le gusta al perro I vivía con ella después de mi madre Maldita Tengo un anón Un pequeño Un pequeño Un pequeño Dentro del brazo Y en el lap ¿Por qué se llamó? Oh sí ¡Oh, Dios mío! Liliana, anda que como para acercársele a ti A ver, ¿qué te pasa, chiquillo? Que estás aquí llamando a tu mami Eso depende, ¿quién es tu madre? Ella debería estar justo detrás de mí Pero he estado esperando y esperando Y no puedo verla Él fue con William a los vecinos ayer Pero no volvió A ver Ven conmigo, te ayudaré a buscar a tu madre Ok Tomas tu moneda de plata Compra algo para comer Ve a la capilla, muchacho Alguien cuidará de ti De repente cambia de tema Lo dices por mis orejas Tampoco he hecho nada He hablado contigo Pero bueno A ver, ¿qué hay por aquí? Escudo pequeño Champiñón de las profundidades Ey, ese cajón de madera No lo he visto Y si lo he visto Lo he pasado completamente por alto Mira, ahí está el mercader A ver ¿Por qué iba a querer ayudarte? Mez Haciendo ¿Por qué? Es como por aquí Tres 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 No crees que te estás aprovechando? Ah, creo que puedes llegar a un acuerdo y seguir obteniendo beneficios, ¿no te parece? Baja tus precios o te quedarás sin mercancías Vete si quieres, pero las mercancías se quedan aquí Bueno... Pues nada Yo hago lo que puedo Todo el mundo no va a salir contento, eso desde luego Pero vamos Niño robado, ¿pero qué coño? ¿Quién eres? Hombre robado ¿Qué te ha sucedido? A ver Me encontré con esos bandidos y ya están muertos Bueno... Al menos algo es algo Con que salgan de aquí cagando leches Porque los engendros tenebrosos vienen de camino La verdad es que vengo buscando algunas noticias ¿Estás al tanto de los bandidos que hay fuera del pueblo? ¿Puedo hacerte algunas preguntas? ¿Hay alguien a cargo? ¿Hay alguien a cargo? Ok... Pues nada Tú no nos vas a ayudar a decir nada A ver... Mira, hay un perrito aquí Este es más pequeño que tú Mordisquitos Siempre tiene algo que decir, oye Mi vida es tuyo Mi vida es tuyo Para todos los que caminan en la vista del Hacer Son uno ¿Quién eres tú exactamente? Le devuelve la sonrisa Venga, tal cual ¿Es un cantor? Uno de ellos es el que solo puede decir El cantor de la luz Su orden Su orden tiene letras de buenos actos Para hacer Mi padre Llegó a las ruedas de Alison Y el cantor me lo pagó Un niño aprendido Es una bendición En sus padres Y en el creador ¿Entonces Si quiero arreglar un tejado ¿Tengo que hablar con él? ¿Entonces algo parecido A un voto de silencio No puedo hablar normalmente? Si es el cantor de la luz No Y así Rajmael En el templo heathen Recantado Habla solo la palabra Habla solo la canción Habla solo la cantación Luego la ciudad de oro Es tuya Habla Andraste Es un cantor Dice... ¿Cómo? Hay algo interesante En el tablón Vale, supongo que aquí están Pues las típicas misioncillas Que nos pueden dar A ver Bandidos por todas partes Transcrito en nombre de ser Brillan Templar Y del defensor de la fe Sabed que quienes se ceban Sobre los refugiados Afrontan una condena capital El acedor desprecia a los bandidos Y demás gente De su misma calaña Los templarios ofrecen Una generosa recompensa Por la captura Y ejecución De los líderes de los grupos Bandidos Que ejercen su detestable oficio En el bosque Y los caminos del norte Sed prudentes Pues los bandidos son numerosos Y poseen no poca destreza Solo un grupo experto Bien entrenado Deberá afrontar esta misión Ok Pues vamos Misión actualizada Deben ser eliminados Son tres grupos Ok A ver ¿Qué hay por aquí? Un montón de sacos Dame para acá Oh dios ¿Por qué no bajas la voz? ¿Me estás haciendo perder el tiempo? ¿Sigue con tus desvaríos y eso es lo que quieres? No, tú, desgraciados, ¿qué te ha pasado? Debe de haber sido horrible cómo conseguiste escapar Asustando a estas personas no conseguirás recuperarla Vale, ok Siempre hay esperanza, debéis tener valor Todos los humanos se rinden tan fácilmente, qué triste Sí, coño, marchaos Marchaos al sur, joder Bueno, el espíritu del señor este sigue aquí, o sea, no se lo ha llevado Ah, mira, ese que estaba gritando era un chasis Refugiado Vamos a entrar a la capilla Espero que... Bueno, espérate Porque creo que... Grupo, vamos a cambiar, vamos a quitar a... Lo siento, mordisquitos, venga, voy a ponerte a ti Venga, porque vamos a entrar a la capilla Uy ¿Ese es el tanto de los bandidos que había en el camino? ¿Quién está a cargo de esta capilla? De acuerdo ¿Habéis oído alguna noticia? Ok Igualmente Igualmente Si es que sirve de algo Porque los dioses están últimamente que no responden ante nadie Ni ante sus mayores y más fervientes seguidores En fin, pues... Vamos a entrar a la capilla Y no sé si quedará algún sitio más para... Para... Para, bueno, para... Para visitar Ok Aquí hay un libro Vamos a echarlo en vistacillo La primera ruina La primera ruina Capítulo 1 Tedash es una tierra de grandes contrastes Desde los príncipes asesinos de Antiba Hasta los descoloridos grifos de los Anderfells Pero, en mis viajes he descubierto una historia Que une a los habitantes de esta tierra Es una historia de orgullo y condenación Y aunque las versiones difieren La esencia del relato es idéntica El imperio de Tevinter En la cúspide de su poder Se extendía por gran parte de Tedash Y unía el mundo conocido bajo el yugo de los tiránicos maeses Se dice que los viejos dioses A los que adoraban los maeses Les proporcionaban conocimientos acerca de la magia de sangre Y que los maeses empleaban este poder prohibido Para cimentar su gobierno La sangre de los esclavos elfos y humanos Descendía por igual de los altares imperiales Para alimentar la codicia de los maeses Los relatos de sus excesos Son tan horripilantes Que solo podemos agradecer Que hoy la magia de sangre esté prohibida Pero todo lo que se alza Debe caer llegado el momento Quizás anticiparon su ruina O puede que su orgullo no conociera límites Pero fuese cual fuera Fuese el motivo Los maeses se atrevieron a abrir un portal mágico Que conducía a la ciudad dorada En el corazón del velo Pretendían usurpar el trono del hacedor Que tanto tiempo llevaba desatendido en la ciudad dorada Pues el hacedor había dado la espalda a sus creaciones Pretendían tomar el asalto El firmamento con su poder Y convertirse en dioses Esto es lo que la capilla Con su acostumbrada tendencia A restar importancia a las cosas Denomina segundo pecado Según la mayoría de las versionales de la historia Los maeses llegaron a la ciudad dorada Y se atentraron en el hogar del hacedor Lugar al que ningún ser vivo había logrado acceder Pero la humanidad no está hecha Para caminar por el cielo Los maeses estaban envilecidos por el orgullo y otros pecados Y su presencia mancillaba la ciudad dorada La que en otros tiempos fue una perfecta ciudadela sagrada Se convirtió en un retorcido hogar de pesadillas y oscuridad Los maeses fueron expulsados por el portal Y maldecidos por su traición Como la ciudad dorada había sido mancillada También lo fueron los maeses Que acabaron transformados en unos retorcidos seres de la oscuridad Los primeros engendros tenebrosos La ciudad dorada, antes un faro brillante en el corazón del velo Se convirtió en la ciudad negra Un recordatorio del precio del orgullo del hombre Bueno, un poquillo de lore por aquí Vamos a hablar con Ser Bryant Uy, Dios mío Ese movimiento de mano En plan Hey you Where are you from? Sí, soy Eire Una guardia gris Y los guardias grises No hicieron tal cosa No creo que los guardias grises serían tan cuidados o maliciosos Como los señores de la Tern Pero, por lo tanto Ahí está Es mejor que no se descarguen Justo en caso Estáis vos a cargo de todo aquí La madre reveredad lleva este flock Yo solo conmigo a sus templos Normalmente nuestro rol es proteger a la chantry Y buscar una magia sin sanción Para ahora Es todo lo que podemos hacer para proteger a los inocentes Y si encontráis un mago prohibido Vale Pues ya estamos Todos contentos ¿Cómo luchan los templarios contra la magia? Si solo nuestros poderes trabajan para guardar la espalda Al menos no es así ¿Dónde puedo encontrar a la reventada madre? En su estudio, no hay duda Preparando lo que ella va a tomar cuando eventualmente evacuemos ¿Sois la única protección de la que dispone este pueblo? A ver, decime otra cosa Habéis oído alguna noticia reciente ¿El rey Cailan no tenía herederos? ¿Qué le sucederá al Ar Eamon? Las cosas se parecen ir muy mal en este pueblo ¿Están? Con la banda que ha llevado a sus hombres al norte La village está dejada a su suerte Nos evacuaremos como tantos que pudiéramos Antes que la horde nos llegue Yo me evacuaré Así que... Ahora Si no hay algo más que necesitas Podéis ayudarme de alguna u otra forma No puedo abiertamente ayudarte, me miedo Pero... Aquí Toma esta clave Se abre el gran gabinete en la pared Hay más allá de lo que podemos llevar cuando evacuemos Así que... Toma lo que necesitas Ok Con respecto a los bandidos A los que están fuera del pueblo Nos volverán a molestar Bueno, con mis amigos Yo podría encargarme de los problemas Si pagáis bien Ok Supongo que... Lo de necesito información No sé si me llevará a la siguiente pantalla ¿Habéis oído alguna otra noticia? Aparte de lo de Logan No Venga Me interesa Decidme ¿Qué es el derecho de anulación a todo esto? ¿Qué? Hostia puta Madre de Dios Que quieren Que quieren Evitar Joder ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Ah mira Aquí está Sir Donnell Que es el que se está encargando De... Quien se está encargando De... De... De las cenizas estas del Hacedor Para el... Ir... Ar... 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 Imon A ver ¿Qué es lo que nos tiene que decir? ¿Quién? I beg your pardon I did not see you approach Sir Donnell Is that you? Alistair By the maker How are you? I was certain you were dead Not yet No thanks The turn logaine If Arl Imon were well He'd set logaine straight Soon enough So you're here looking for the urn of sacred ashes then I am indeed Andraste's ashes are set to cure any illness But I fear we are chasing a fable With each day my hope dims No debería estar huyendo de los engendros tenebrosos My mission takes priority But I fear I shall be returning to Redcliffe with nothing to show for my efforts La verdad es que esperaba ver al Arl Imon Necesitamos ayuda contra el Terrin Logain I see The Arl is a popular man It's true Terrin Logain however Is a hero throughout Ferelden Whatever the Terrin has done or not done The Arl remains ill or worse That is my primary concern ¿Tiene algún sentido viajar a Risco Rojo entonces? He may be dead already Or perhaps his luck has changed in the weeks I have been gone We should see what's happening in Redcliffe ourselves I believe that now more than ever If nothing else I am certain you would be welcomed at Castle Redcliffe The Arl isa is there And she could tell you more than I could De acuerdo ¿Y la búsqueda de las cenizas te ha traído aquí entonces? I expected to take advantage of the Chantry's library in fact But my skills are better suited to battle than chasing down tales Cuéntame más sobre esa urna de las cenizas sagradas Los Dalishanas no sabemos muchas cosas sobre vuestra religión A decir verdad If you're truly interested There are books here containing a great deal of law Nothing I have found leads me to believe that this was anything more than a quest of desperation I intend to return to Redcliffe soon And tell the Arl isa exactly that Once Sir Henrik arrives Um... ¿Quién es Sir Henrik? My fellow knight and traveling companion He is delayed though Bueno, es que resulta que tu amigo Sir Henrik está muerto Tengo algo que le pertenece ¿Qué? ¿Y tienes su locket? ¿Y una nota? ¡Mierda de la gracia! Gracias por darme estos Nunca sabía de eso ¿Hay alguna recompensa? Siéntelo de tu amigo Bueno, pues debo irme Bueno, podría haber preguntado lo de... Lo de la recompensa Pero bueno A ver Aquí había un cofre Uy ¿Qué está coreando esos sacerdotes exactamente? No soy de Ferelde ¿Es una plegaria? El cofre es nuestra devoción a la MAKER Nuestro primer comandante como seguidores de su profeta Andraste El cofre es de semanas para cantar Y es solo realizado directamente en la Gran Catedral en Val Roya Aquí solo podemos cantar unos versos a la semana Y terminar una nueva cada primer día Ah, ok ¿Quién está al cargo aquí? Vamos, lo que ya sabíamos Cuéntame más sobre ese cantar Eso parece una excusa para ampliar la influencia de la capilla Es como Vamos a meter aquí Sesgo Sesgo religioso ¿Cómo sabéis que el hacedor existe? Claro Y bueno, venga, vale Me voy Adiós, muy buena señora Aquí tenemos un libro Las aventuras del zorro negro Símbolo de Andraste de bronce Esto creo que es para Liliana Todos los regalitos que estamos Que estamos cogiendo es para Para los compañeros Hermano cantor A ver Has utilizado la llave Pues venga Por Dios Yo creía que me iba a encontrar alguna cosilla más interesante Y resulta que no A ver Aquí tenemos otro libro Vamos a hablar con La reverenda madre ¿Quién eres? Ah, ok No tengo nada que ofrecer Soy una guardia gris Y necesito ayuda Oh, dear Sí, he oído Pero fue Logain Quien traicionó al rey ¿Puedes proporcionarme algún tipo de ayuda A los guardias grises? No puedo ayudarte Sin riscar la seguridad De esta ciudad Enchantry Lo mejor que puedo hacer Es mantener tu presencia un secreto Estoy desgraciada Ahora Si no hay nada más Pues Venga Voy a Quiero un Tu bendición La quiero No sé Si me servirá para algo Pero bueno ¿Para un guardia gris? Sí Tienes una ronda difícil Para caminar ¿No? ¿No? En Andraste's name I call upon the maker To watch over his child And creation Watch over her path Oh maker Give her light In darkness So let it be Now No No Ya nos vamos Bueno Pues Tampoco es que hayamos sacado Gran cosa La verdad es que Nos hemos quedado Un poquito A ver Granjero ¿Qué hace un granjero aquí? En realidad Ella ha hablado con ella Ok Adiós Es como Toda esta gente Pues claro Hay algunos que sí que llaman la atención Otros pues Refugiado 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 En fin Pues nada Nos vamos Y bueno Esto es Lothering Si es que tampoco Tampoco hay Hay mucho más Lo que sí que como los engendros Están viniendo Pues aquí no vamos a poder Volver Eh En un Determinado periodo De tiempo O sea Si vamos a A un sitio Lo mismo Lo mismo Luego no vamos a poder Volver aquí Pues por ejemplo Lo de los tres bandidos Esto Los tres grupos bandidos Pues Lo mismo Vamos a estar un poquillo Con el agua Al cuello A ver No hay ninguno más No No hay misiones Disponibles Voy a coger La caja esa De suministros De suministros Spirits, magic, all these wondrous things around us, both dark and light. You know these things exist. The fact of their existence does not presuppose an intelligent design by some absentee father figure. So it is all random, then. A happy coincidence that we are all here. Attempting to impose order over chaos is futile. Nature is, by its very nature, chaotic. I don't believe that. I believe we have a purpose. All of us. Yours apparently being to bother me. Como siempre, Morrigan... Está, vamos... Está que no... que no... que me queréis dejar en paz todos. En fin, arco largo... Y diría que ya... poco más. Hay que... Un minero por ahí. Allison, que no la hemos podido ayudar. Bárbaro... ¿Qué estáis haciendo aquí? The carnage we left in the wilds was horrifying. You do not seem a refugee. We are part of the army. You know this place will be overrun by the darkspawn soon. If we go, we won't be able to come back. Hmm. Eso... eso estaba yo pensando. ¿Qué te pasa a ti? A ver... ¿No eres un prisionero? ¿Quién te ha puesto ahí? I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the chantry. The revered mother said he slaughtered an entire family. Even the children. It is, as she says. I am Sten of the Beresad. The vanguard of the Kunari peoples. I'm her. It's a pleasure to meet you. You mock me. Or you show manners I have not come to expect in your lands. Though it matters little now. I will die soon enough. This is a proud and powerful creature. Trapped as prey for the darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for Mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alastair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. ¿Por qué has acabado aquí? I have been convicted of murder. Have the villagers not spoken of this? ¿A quién has asesinado exactamente? The people of a farmhold. Eight humans in addition to the children. Ah, muy bien. Ah... Debe de haber sido difícil capturarte. There is no difficulty in capturing prey that surrenders. Ah. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Twenty days now. I shouldn't last much longer. Another week at most. ¿No te interesa buscar la expiación? Eh... Hay otras formas de redimirte. Perhaps. ¿Qué dirá tu sabiduría es igual a mi crimen? Ah... ¿Podrías ayudarme a defender la tierra contra la ruina? No sé. ¿La blight? ¿Estás un Grey Warden, entonces? Sí. Lo soy. Surpreend. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Aunque supongo que no todas las legendas es verdad. ¡Auch! ¿Crees que la reverenda madre te dejaría libre? ¿Eh? Perhaps if you told her the Grey Warden's need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Ok. Te dejaré por ahora. Farewell then. To be left here to starve? Or to be taken by the darkspawn? No one deserves that. Not even a murderer. A ver, misión... Vamos a ir otra vez a ver la reverenda madre. A ver si es posible. Mira, eh, un cofre. Me lo he pasado por completo. Por alto. A ver. Cataplasma y anillo de oro. Ok. ¿Qué es esto? Son bandidos. ¡Ah! ¿Qué son los bandidos? ¡Ah! Ok. Vale. Eire. Ponte y mata a esos bandidos. Liliana. Venga, métete ahí también. Ahí. Y tú, a ver si haces algo porque... Como últimamente estás muy... A ver. Vamos a ir así. Ahí. ¡Ah! 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 Ahí. Eh... Eire, deberías matar a estos. ¡Les andes! ¡Ah! Ahí. ¡Uy, Dios mío! ¡Ah! Por Dios, Alistair. Es que, vamos, me vale más el perro que no él. Por Dios. Creo que me van a matar. Van a matar. Van a matarme también a esta mujer. Y a ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Dios! Esto va a acabar muy mal. ¡Muy mal! Sí. Bueno. Pues nada. No estaba preparada tampoco. Pero, en fin, chicos. Lo vamos a ir dejando por el momento aquí. ¡Uf! Ha sido en este año bastante instructivo. Sobre todo a nivel de lore. Y, bueno, nada. Os recuerdo que tengo Pipal y Gofi para donaciones puntuales. Al igual que Streamloops. Que Patreon. Que la suscripción a Twitch Prime. Toda ayudita es de bien agradecer. Y toda ayudita, pues, será muy bien recibida. Y nada más. Solo me queda haceros las gracias por acompañarme en este episodio de Dragon Age. Un poco accidentado hacia el final. Pero, bueno. Cargaré partida. Y, nada. Lo seguiremos por donde lo dejemos. Supongo que el último guardado automático estará cerquita de este punto. Así que, nada. Espero que lo compartáis por redes sociales. Y, tanto, si lo habéis disfrutado como si no, yo os deseo paz y amor. Y nos vemos en el próximo streaming. ¡Chao! Y, tanto, si lo habéis disfrutado como si no, yo os deseo paz y amor.